Buenos días, bienvenidos a otro tutorial de costura de mi canal ED en Lillipool donde vamos a coser ropita para muñecas. En este caso es para una muñeca blight de tamaño petit o mini. Esta muñequita que tengo aquí es un custom de mini Anna. Como ven le puso hasta la adaptación de los pull rings y todo para que cierre los ojitos. Bueno, es súper bonita. En este caso vamos a aprender a hacer esta ropita, la camiseta y la falda. Los patrones los pueden descargar directamente en mi tienda Etsy. Aquí está el enlace aquí abajo. Es un patrón PDF descarga digital inmediata. Es decir, una vez que lo compras llega a tu email un documento de Word con el patrón ya al tamaño escalado que lo tienes que imprimir. Es solamente imprimir el papel, luego lo recortas y lo pones en la tela que quieras. Esto es un kit que está a la venta en mi grupo privado de costura de Facebook. Allí lo puedes encontrar. En este kit viene la faldita hecha ya. Y viene para hacer la camiseta. La vas a recibir con los pedazos de velcro que le tienes que poner. Lo primero que hay que hacer es la costura de este borde de aquí que es la manguita. Muy despacito, ya sea con la máquina o con la mano, le haces una puntada a todo lo largo. Luego vamos a hacer la espalda. Coges por aquí, haces la espalda, le pones el velcro con la parte rígida hacia afuera. Haces el cuello muy despacito también, porque es complicado de ser tan pequeño, es el más complicado de todos. Y luego vamos al lateral de la espalda, donde vas a poner la otra parte de velcro suave. De manera que te enganchen las dos. Y esto es el cierre de la camiseta. ¿Ves? Es el cierre de la camiseta. Siguiente paso, la cerramos por aquí y vamos a poner unos alfileres para poderla coser. O si lo prefieres, pues coges aguja e hilo e hilvanas. Les das unas puntadas provisionales para que la puedas coser. Ahora vamos a empezar a coser uniendo la manguita por aquí. Muy despacio, muy despacio por aquí y luego por todo el lateral. Y en el otro lado hacemos exactamente lo mismo. De manera que te va a quedar así. Y aquí hemos cosido el lateral. Y entonces ahora vamos a hacer el bajo. Que siendo una telita de punto que no se deshilacha, lo puedes dejar sin bajo. O puedes coger una tijera y hacerle flequitos, 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 como una ropita así, tipo hippie. O le haces el doblez, que es este de aquí. Esta telita de punto, mientras más fina sea, mejor. Porque se trabajará más fácil. Al ser una muñeca tan pequeña, es complicado que te quede a escala bonito. Esta telita de punto no era muy fina, pero queda bonita igual. Aquí tenemos la camiseta terminada. Y vamos a ponérsela la muñeca para que veamos cómo queda. Estas muñequitas tienen un cuerpo tan tan pequeñito, que todo les queda inmenso. Entonces, se lo vamos poniendo así con cuidadito. Porque además, son bastante delicaditas. Ya hemos colocado una mano. Ahora vamos a colocar la otra. Con mucha paciencia y despacito. Aquí ya ha entrado. Ya ha entrado. Ahora, se lo colocamos bien y el velcro para cerrar por detrás. Es el cuellito que quede lo más chiquitito posible. El cuellito bien chiquitito, para que se vea que está proporcionado. Y la faldita que ya venía hecha, si les interesa, pues hago otro tutorial otro día. Pero la faldita es mucho más sencilla. Aquí tenemos la faldita con la cintura y la camiseta por fuera, que queda así. Y ya quedó vestidita la muñeca. Por detrás queda así. Bueno, aquí lo subimos bien, que había quedado feicho. Y ya está hecho. Espero que les guste. Y nos vemos pronto en otro tutorial de costura. Adiós.